Los 5 mejores collares de cadena Toes para mujeres en plata. La gargantilla de Toes de plata de primera ley es perfecta para cualquier ocasión. Las bolas intercaladas le dan un toque de elegancia y versatilidad que me encanta. Puedo combinarla con cualquier outfit, desde un vestido de noche hasta con un look más casual. La calidad de los materiales es excelente, y puedo usarla sin preocupación de que se dañe o pierda su brillo. Definitivamente uno de mis accesorios favoritos de joyería, y muy recomendado para cualquier mujer que quiera agregar un toque de sofisticación a su look. Este collar de Toes es simplemente precioso. La plata de primera ley le da un brillo elegante, mientras que el colgante de oso de 12 milímetros es delicado y hace que el collar sea único. Los 45 centímetros de largo son perfectos para uso diario y se ajustan bien a cualquier conjunto. La colección Galaxy le da un toque moderno y divertido. La calidad es maravillosa y estoy segura de que este collar será una adición fabulosa a cualquier colección de joyas. Lo recomiendo encarecidamente. Me encanta el collar de cadena fina de plata de ley de 0,8 milímetros de Amazon Collection. Es el collar perfecto para usar todos los días y se ve muy elegante. La cadena de 18 pulgadas es exactamente la longitud adecuada para mí, y la plata de ley de alta calidad hace que el collar se vea caro pero asequible. Además, me gusta la delicada y femenina apariencia del collar y cómo combina con cualquier conjunto. Definitivamente recomendaría este collar a cualquier persona que busque una pieza sencilla y versátil de bisutería. Recientemente compré el collar de Amberta para mujer con cadena de eslabón cuadrado en plata de primera ley 925 y estoy encantada con mi compra. El collar es elegante y de alta calidad, lo que lo hace perfecto para cualquier ocasión. La cadena es resistente y cómoda de usar, y la plata de primera ley brilla intensamente en cualquier luz. Lo uso como una pieza central en mis atuendos y siempre recibo cumplidos por ello. Definitivamente recomendaría este collar de Amberta a cualquier persona que busque una joya de moda y calidad. He adquirido el colgante de Tous para mujer y estoy encantada. La joya es espectacular, con un diseño moderno y elegante. El acabado es impecable, lo que denota la calidad del producto. El colgante es muy versátil, puedes utilizarlo para un evento formal o para una ocasión más casual, ya que combina perfectamente con distintos estilos. Además, cuenta con un largo ajustable para adaptarlo a cualquier preferencia. Sin duda, es una pieza de joyería imprescindible para cualquier armario. Lo recomiendo al 100%. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.